El cantante español Sergio Dalma es un romántico por naturaleza. En esta visita nos deleitó con su canción La Vida Empieza Hoy, perteneciente al disco Adivina de 1992. La Vida Empieza La Vida Empieza Hoy, ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, moveremos los dos de la misma manzana No se ve como será, no se ve como yo soy La Vida Empieza Hoy, ya veremos qué pasa mañana La Vida Empieza Hoy, ya veremos qué pasa mañana